¿Cómo estás? Bien. Yo soy la niña Cintia. Hoy vamos a trabajar en unas cosas facilitas, como las que haces en la escuela. Está bien, vas a escuchar muy bien lo que la niña te va a decir. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con estas figuras que están aquí. Sillas, casas y otras figuras. ¿De acuerdo? Usted va a señalar, esto es como un ejercicio antes. Vas a señalar solamente las que son diferentes. La vas a señalar con una X, pero cuando yo te avise, esto va a ser de ejemplo. ¿De acuerdo? Estas, ¿cómo son? Iguales. ¿Y estas? También. ¿También son iguales? ¿Sí? ¿Ya las viste bien? No son iguales. No son iguales. ¿Por qué? Porque esta está acá y ahora está allá. Ajá, ¿y esto cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? No, no, no. ¿Te ayudo por donde entra Santa Claus? ¿Cómo se llamará? La chimenea. La chimenea. La chimenea. Ok. ¿Y estas? ¿Son iguales? Sí. ¿Sí? ¿Esta? No. ¿Estas no son iguales? ¿Esta? Sí. Sí, son iguales. ¿Y esta? No. No. Ok. Entonces, ya vamos a, ahora sí vamos a empezar la prueba. Esto era como un ejercicio nada más. ¿Ok? Vas a usar este lápiz de grafito y vas a marcar las que no son iguales, pero ahorita te voy a dar la vuelta al lado. ¿De acuerdo? Son las que están al otro lado del lado. Las que no son iguales las vas a marcar con una X. ¿Ok? Vamos a empezar por estas que están aquí. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Terminaste? Vamos a pasar a la otra entonces. Vamos a empezar. 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 Vamos a empezar.